Aya Ledes, una pequeña de 4 años que se encuentra luchando por su vida en el Hospital del Niño en Lima. Ella fue diagnosticada con leucemia en septiembre del año pasado en el Hospital Belén de Trujillo. La menor requiere urgente de un trasplante de médula. Pedimos ayuda a toda la comunidad trujillana, que nos puedan ayudar para el tratamiento de mi sobrina y buscar una esperanza de vida para ella, porque como su familia somos los que sufrimos muchísimo, esperando llamada, porque ellos han dejado su vida aquí para trasladarse a ella con la bebé a Lima. Y lo que nosotros deseamos es poder reunir el dinero que se necesita para que ellos puedan viajar. Son alrededor de 30 mil soles que necesita Yaled y sus padres para que puedan viajar a España. Ante ello, los familiares y amigos de La Pequeña realizarán este domingo 25 una parrillada y rifa en la calle José Castelli 364 en La Esperanza. Parte de lo recaudado irá también para las medicinas que no cubre el CIS. Ella está sometida a quimioterapias de alto riesgo debido a la enfermedad. Entonces hay semanas de bajada, semanas de bajada que presenta, debido a las quimioterapias que se someten, sus defensas bajan, a veces hay reacción adversa a la quimioterapia. Y tienen que aplicarle medicamentos que el CIS no cubre. Por ejemplo, ahorita están aplicando un medicamento que cuesta 200 soles cada puesta, lo pasan por vía. Entonces ahí estamos, nosotros en plena lucha. Deseamos muchísimo que ellas puedan viajar lo más antes posible. A todos los interesados en ayudar a esta noble causa pueden yapear al 9730-3961-2 o hacer un depósito a las cuentas bancarias que aparecen en pantalla. Todos podemos cambiarle la vida a la pequeña Yalet. Esperemos que con la actividad que se realizará el día de hoy sumen todo la ayuda económica que se necesita.